¡Suscríbete! por si no me conocéis y eso que este es mi primer vídeo en Youtube y espero que os guste me habéis pedido un montón que grabe este vídeo así que aquí os lo traigo yo subí un vídeo a TikTok diciendo en plan mirad donde estudio ¿os recuerda algo? y total que en mi uni se grabó la serie de internado entonces cuando yo subí ese vídeo todo el mundo me empezó a decir en plan ¡qué guay! haz un tour enseña el pozo enseña los pasadizos enseña el internado en plan queríais que os enseñara un montón de cosas y empecé a enseñarlo en los vídeos en plan hice mini TikToks pero no me daba tiempo y siempre me decíais en plan ¿y esto? ¿y esto? y yo como vale no me da tiempo esperad al siguiente y alguien me dijo Amaya haz un vídeo de Youtube y yo como lo único que tengo un poco de problema es que la universidad está en obras entonces hay algunos sitios a los que no puedo acceder y la última vez que estuve grabando los TikToks para enseñaros pues casi me echan ese día de la uni ¿por qué me pillaron saltando un muro? estábamos asustadas porque justo nada más venir por aquí hemos visto al señor que nos echó la última vez estaba ahí de hecho mira ahí está ahí está pero que no pasa nada que luego me colé por otro sitio bueno no confirmo ni niego nada por si lo ve alguien de la uni porque así que eso bienvenidos al tour buenos días gracias autobús es súper pronto en plan creo que son las 7 de la mañana y yo ya estoy de camino porque claro esta uni está en las afueras de Madrid después de un camino largo que me da mucha pereza la de haber cogido dos metros estoy en Moncloor a ver si se ve pues no se ve pero bueno que ahora me voy a coger un bus que me mato porque pues tengo que seguir avanzando hacia la uni esta es la entrada maravillosa lo estoy grabando ahora acabé de salir de clase porque antes era muy pronto a ver sabemos que Carolina murió por aquí por ahí es donde se ponía la directora yo creo en plan para hacerse la guay ahí quitando esa grúa ahí saltó de ahí y se cayó para allá se acabo de traer a la puerta de internado que sigue estando igual esta es la puerta y esta es otra puerta una mini puerta una versión pequeña de la puerta a puerta me estoy colando o sea estoy aquí donde las obras que todas las obras están allí bueno y todo esto y todo esto que está fatal justo que me mato justo estaba viendo a ver si nos podíamos colar y he visto que estaba saliendo un montón de gente y he dicho esta es la mía hoy no he tenido que saltar un muro la última vez lo tuve que saltar ¿verdad? sí y nos echaron fue un poco fail ¿a que sí? y nos aproximamos al pozo al pozo ¿qué pasa en el pozo? ah es la entrada de los túneles ¿verdad? sí ah la casa del monstruo es verdad pues aquí es chicos este es el pozo y aquí hay un mensaje súper bonito que pone no se es perturbar la paz de las criaturas que habitan el pozo y esto está cerrado muchos me dijisteis a ver si se podía abrir la verdad es que tiene bastantes candados o sea no está encima está un poco como oxidado no creo que se pueda abrir pero mira de aquí salía la luz hacia arriba y luego aquí hay bosque en plan por ahí salía corriendo la gente y si no salía para allá pues salía para allá que aquí hay bosque de sobra y ahora os estoy llevando a la piscina o sea sé que murió alguien pero no me acuerdo quién exactamente ¿tú te acuerdas del nombre? no es que yo tampoco es que la piscina salió en la última temporada y murió alguien pero no me acuerdo quién exactamente y aquí está la piscina la maravillosa piscina que es enorme y está pues pintada está súper inutilizable ya he descubierto cuándo sale en la piscina y es en la última temporada cuando Hugo está ahí matando a su hermano así que ahí lo tenéis por si no lo sabíais y esto es parte de la uni que es precioso no me llegáis mirad qué bonito y en esta puerta es en la última temporada cuando estaba Fermín intentando negociar con los militares a ver si podían salir y todo eso y esta es la puerta y ese es el bosque al parecer hay una placa en mi universidad en plan aquí se grabó el internado pero no sé dónde está dicen que está detrás de una facultad pero pues yo no la he visto nunca y mira que llevo cuatro años aquí así que no sé si puedo grabar por dentro me dejaron grabar por dentro no verdad sé que está la chimenea no sé si es la misma pero hay una chimenea pero por dentro es completamente diferente o sea lo que había dentro era un plató y esto pues es una universidad y eso este ha sido mi primer vídeo espero que os haya gustado espero que no me hayan pillado porque lo estoy grabando a priori o sea no sé si me han pillado si no me han pillado de momento estoy feliz y estoy en la uni todavía así que y bueno eso que yo creo que empezaré a subir vídeos regularmente en plan una vez a la semana y será divertido porque voy a subir cosas muy raras y y y y y y